¡Suscríbete! ¿Ves que me mandan monedas con errores? Bueno, que ellos piensan que son errores, pero no lo son. En este caso vamos a hablar de una moneda que se le conoce como misoline die. Eso quiere decir que el troquel está movido o desalineado a la hora de presionar la moneda. En este caso me encontré este dime que tenía por aquí guardado. Entonces dije voy a aprovechar y hacer un video para compartir esta información con los que tienen alguna duda o pregunta acerca del valor y de lo raro que pueden ser estas monedas. Bueno señores, pues para empezar, lamentablemente este error es muy común. Este error es muy común en el anverso. Ahora, si tú te lo encuentras en el reverso, pues yo creo que ya sería un poco más, como dicen acá, pretty cool. Sería un buen, bueno encontrarlo, ya que por lo regular el error siempre lo vas a encontrar en el anverso de la moneda. Acá tengo otros ejemplos de los, estos son un poquito menos, pero igual están misoline, desalineados o movidos. El troquel movido, esto sucede cuando el troquel de arriba se mueve, se desalinea. Pero al otro lado el troquel sigue estando, bueno en sí la moneda está en su lugar, el que se mueve es el troquel arriba. La moneda no, esa está bien, prácticamente el problema es en el troquel de arriba. Bueno, por lo regular pues estos errores solo se notan en el anillo. Si tú puedes ver el diseño, la figura, siempre lo vas a encontrar completo en casi todas las monedas. Por eso es que estas monedas no llegan a tener un buen precio. Algunas monedas de 25 centavos se han llegado a vender hasta en un dólar, eso es para que te des una idea. Ya que las monedas de 25 centavos es más raro que suceda esto. Es muy común también, pero es más raro comparado con los de centavo. Si lo ponemos en un orden para ver cuáles son las más comunes, pues estarían las de centavo primero. Después le seguirían los daimes, después le seguirían los nicos y después le seguirían las de 25 centavos. En un orden más o menos de qué tan común es este error. Ahora si te lo encuentras en un centavo, pues ya sabes que es muy 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 común. Si te lo encuentras en un daime, pues es común, pero no igual que los daimes. Y a eso es lo que me refiero, entonces para que no vayan a pensar ustedes que a la hora de encontrarse este tipo de errores van a querer venderla o van a querer sacarle algo extra. Es completamente común, así que no se dejen engañar por ahí. Bueno señores, este error, pues si lo quieren ustedes buscar información acerca de él, pues lo más sencillo, lo más fácil o como se le conoce en el mundo del coleccionismo. Bueno, todo error tiene una abreviatura. En este caso, pues a este error se le conoce como MAD, se le conoce como MAD, sería MAD. Ese sería como se le conocería este error para que ustedes si gustan buscar información o si ustedes tienen alguna moneda de estas, solamente le ponen 10 centavos MAD o un centavo MAD o como ustedes quieran y es como ustedes van a encontrar información y van a darse cuenta que lo que yo les digo, eso es lo que es. O sea, no quiero que se me enojen porque luego me mandan monedas y yo les digo que no valen mucho. Incluso hasta cuando hago los videos para decirles que no valen, se enojan. Así que, pues ahí está mis amigos, era un video bastante corto pero que quería que quedara bien completo y aprovechando, pues voy a presumirles lo que hice ayer. Ayer me metí este anillito con una moneda de un peso, me dolió, la verdad me dolió porque tenía miedo que lo fuera a dañar la moneda o algo, pero ahí salió más o menos. Quedó bastante, bastante grueso. Todavía me falta darle una tonalidad especial. Ahorita está muy brilloso, la verdad lo quiero un poco más oscuro que se le vamos a poner una pátina bonita al anillo. Pero de esto sacamos esto. Ahí está señores, quería mostrárselos. Tengo muchas cosas que mostrarles y platicarles ya que teníamos rato que no subíamos un video pero espero que este video acerca del MAD les haya quedado claro. No tiene mucho valor, es muy común y en orden pues las de un centavo, diez centavos, cinco centavos y veinticinco centavos vas a encontrar este tipo de errores. Incluso aquí tenía una de veinticinco centavos pero no es, no es muy chulo lo que se le nota. Está un poquito más delguito acá, muy grueso acá. Pero es todo, es completamente común en cualquier tipo de monedas y no vas a sacarle mucho, mucho dinero. Así que mis amigos esto fue el video del día de hoy, espero les haya gustado. Lamento ser yo el que los decepcione a la hora de hacer este tipo de videos. La otra vez me dejaron un comentario de busca las monedas que valen para que haga estos videos. Pero no se trata de eso señores, se trata de informar y que no me los quieran hacer tontos por ahí. Porque luego a mí es el que me mandan las monedas preguntándome cuánto vale mi moneda. Le digo, pues no vale nada. Dice, entonces ustedes son unos mentirosos. No señor, nosotros no somos unos mentirosos. Usted tiene que, si usted miró un video y a esa persona le dijo que esa moneda valía, vaya y véndasela a él. Porque la verdad así es esto, o sea, hay gente que solamente lo hace para llamar la atención. Y pues lamentablemente están echando a perder el trabajo que estamos haciendo nosotros. Pero bueno, yo creo que es todo por el día de hoy. Señores, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo en un próximo video. Bueno, yo los dejo, quiero invitarlos a ustedes a que pasen a mi canal de Michigan Diggers. Recuerden, si a ustedes les gusta el mundo de los billetes o el mundo de las monedas, o ustedes quieren ver otro, váyanse ahí donde dice Playlist. Aquí en esta parte donde dice Playlist. Aquí. Ahí ustedes en la esquina de la pantalla pueden ver donde dice Playlist. Y ahí ustedes pueden ver videos de numismática, detección con imán y detección metálica. Y ahí ustedes pueden ver todo tipo de videos. En este caso aquí, pues, puros de notafilia. Aquí puros de monedas van a encontrar. Aquí puros de detección. Lo que es de detección con el imán. Solamente tengo un video de esos. Y el resto, pues, sería de detección metálica. Así que ya saben, váyanse a la Playlist. Y ahí ustedes pueden checar todos los videos. Y ya están ahí un poco organizados. Porque tengo público que le gusta mucho la detección metálica. Y tengo público que le gusta mucho la notafilia. Y mucho público que le gusta la numismática. Entonces ustedes se van y, pues, de ahí les van a salir todos los videos que yo tengo de monedas, de los centavos. Tengo una serie y una sección de puros centavitos. Para la gente que busca precios acerca de los centavos. Aquí les van a aparecer todos aquí. Ustedes buscan cuáles llame la atención. Cuál les guste más. Y ahí ustedes pueden saciarse de información. Así que, mis amigos, yo me despido. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en un próximo video. Y, pues, hasta la próxima. Espero que esto les haya gustado. Voy a estarles enseñando ya un montón de piezas nuevas que tengo, mis amigos. Pues, la verdad, ya tengo bastantes piezas. Entonces, que suscríbete y regálame un like para seguir en este hermoso hobby, mis amigos. Tengo muchas, muchas piezas que mostrarles. La verdad, he conseguido bastantes piezas nuevas. El problema es que no he tenido mucho tiempo para hacer videos. Pero aquí seguimos al tanto. Así que, mis amigos, ahora sí me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Y se me cuidan. Y se me cuidan.